Estamos en OnePatchManWorld, gente, y esta vez os traigo un vídeo de tips y consejos que tenéis que seguir y hacer para mejorar en el juego Y aparte cositas que a lo mejor no sabéis del mismo, es decir, son varios tips que tengo para conseguir más monedas, para que subáis el nivel de los personajes Para que probéis al máximo todo lo que tiene el juego, ¿vale? y cómo hacerlo Dicho esto, vamos a empezar con el primer tip y consejo que es básicamente poner este código en los códigos de canje si estáis en la versión de PC Tenéis que ir a aquí, ¿vale? a la pestaña del centro de usuario Tenéis que poner aquí en ajustes, lo que era, sí, código de canje Y aquí ponéis en mayúsculas, ¿vale? solamente se puede hacer si tenéis la versión de PC Si no, no os va a dejar, ¿vale? como es mi caso, yo no me lo voy a bajar en el PC porque mi PC no tira el juego Es lo único, ¿vale? pero bueno, os dan un ticket y demás No ponéis en mayúsculas play one patch One patch man, ¿no? ¿era así? sí One patch man world pc Y si estáis en PC, en teoría, os da lo que son las recompensas, ¿no? En el móvil no las da, solamente la versión de PC lo pone claramente, lo podéis ver en el Twitter de los del juego Y bueno, que sepáis que ese código está ahí Vale, ahora ya sí empezamos con los tips reales de lo que es el juego Vale, el primer consejo que puedo dar, ¿vale? que yo creo que es el más importante de todos Aparte de hacer re-roll, que yo creo que ya en este canal con el apoyo que ha tenido grandísimo el vídeo de re-roll Y estoy trayendo el juego, que es increíble, yo llevaba muchísimo tiempo sin tener una media de 500 visitas Y he hecho 4 vídeos del juego y todos pasan las 500 visitas Y para mí eso es una locura, ¿vale? a lo mejor para otra gente pues es muy poco, pero para mí es una puta locura Dicho esto, lo importante es hacer re-roll Y sobre todo si podéis hacerlo ahora Es decir, si tenéis una cuenta que no tiene SSR y no le hicisteis en su momento porque os dio pereza o lo que sea Ahora es el mejor momento para hacerlo porque tenéis a Terrible Tornado Que va a estar con re-roll aumentado solamente ahora, ¿no? por dos semanas más o menos Entonces que lo sepáis porque podéis tirar ahí, podéis sacar una SSR Si no es ella, podéis conseguir las 6 multis para sacarla a ella, ¿vale? Es decir, está muy bien, ¿vale? os la podéis asegurar de cierto modo Así que irá por ella porque está muy rota Si vais al apartado de Summon, ya lo vimos en el vídeo de Terrible Tornado Pero pues ahora se lo explico aquí muy rápido En este banner solamente se puede tirar con monedas azules O con los tickets estos que tenéis a la izquierda que son dorados No hay otra forma de tirar en este banner Y ¿qué diferencia hay? pues que los tickets de Summon que antes nos servían para invocar aquí Que también salen personajes SSRs En el caso de Terrible Tornado no sirven y eso es muy, muy bueno Aparte que aquí no están las memorias, está solo ella Así que si te toca un personaje y no es ella porque puede pasar de que te toque otro A la siguiente va a ser ella y si no es otro personaje 100% No te vas a llevar una memoria, ¿vale? Cosa que está muy bien Así que consejo número 2 Ahorrad las monedas porque son muy, muy importantes y cuesta un huevo conseguirlas Vale, consejo número 3 Esto yo estoy poniéndolo en práctica ahora, ¿vale? Que es el de ir a por las monedas enigmáticas Que tengo pensado hacer un vídeo de ellas No sé si lo haré o no porque es un poquito tedioso quizás Y un poco raro pero a lo mejor pues lo hago, ¿no? Tenéis que ir a coleccionables, ¿vale? Como veis aquí, aquí tenéis pues un montón de mierdas que podéis ir coleccionando Entre figuritas, la música que tenéis en la... ¿Cómo se llama? En la... En la base, ¿vale? Así que todo esto irlo haciendo, ¿vale? Poco a poco De hecho yo figuras no he comprado ninguna Debería empezar a comprarlas Porque todo lo que son coleccionables Os dan, como veis aquí arriba Vale Os dan recompensas y demás, ¿no? Así que a ver si puedo... Bueno, ahora no me dejas Habrá bugueado lo que sea Pero os dan recompensas por conseguirlas Aparte que también tenéis En lo que es el apartado de aquí de los 7 días Esto de eventos También os dicen que... Que tenéis que irlas pillando, ¿no? Las monedas enigmáticas, ¿vale? Como veis aquí En lo que es el entrenamiento serio Día 5 ya se ha desbloqueado, no, todavía no Vale Como veis aquí en entrenamiento serio En lo que es la parte, creo que era la 1 Os pone que consigáis monedas enigmáticas, ¿vale? Por aquí lo pone Cuando cierran 5 monedas enigmáticas Al fin y al cabo vais a tener muchas más Irlas cogiendo porque no cuesta nada Y la verdad que está muy bien, ¿no? Luego te dan logros y mierdas De hecho aquí en logros Que a lo mejor me he equivocado antes Y ir aquí en logros es que va mal, gente Porque estoy grabando y no... Y no turula el este Vale, ya estamos Que se me había bugueado lo que es el botón de volver Y no podía Vale, como veis aquí en logros Por muchas cosas, ¿vale? Como por ejemplo Ver una película completa en todas las dificultades Os dan recompensas En este caso esto me lo han dado Por ver una película en modo fácil Por hacer una misión Que ahora veremos Pero bueno, por un montón de cosas, ¿vale? Que parecen chorradas Así que a veces No os voy a mentir Son chorradas Os dan un montón de recompensas Que al fin y al cabo es poquito a poco, ¿no? Todo esto parece nada ahora mismo Pero son un montón de maneras Para ir tirando summons Que están muy bien, ¿vale? Como veis lo veis aquí Que es el cómputo global De lo que habéis juntado Y podéis conseguir de 50 en 50 Que también está muy bien, ¿vale? La siguiente tip que tengo, ¿vale? Que también es muy importante Es pasarte los bosses rojos Que veáis por la ciudad Es decir Hay NPCs que hay uno muy famoso Que yo aún no le he pasado Si queréis os hago vídeo de él Que os da mil monedas, ¿vale? De summon Que es un bicho súper tocho Súper grande Y súper jodido de matar, ¿vale? Tipo Dark Souls Ese aún no me lo he pasado Pero acostumbrados A los bosses que veis por aquí Pues intentar darle un try Y haceros lo que os piden En mi caso Pues me he pasado el fácil De casi todos No me he pasado los difíciles Y os dan bastantes monedas, ¿vale? Os dan Pues lo voy a mirar ahora mismo Os dan un total de 100 monedas Cada Cada voz de estos No, cada dificultad De cada voz de estos Es decir Cada voz de estos En todas las dificultades Os da 300 monedas Que no está nada mal, ¿vale? Son bastantes Básicamente Pues le dais aquí A lo que tenéis que hacer Y os dice que, bueno Que le ganéis en 3 minutos Que lo completes con más De 60% de la vida Y el último requisito Que es el más jodido siempre Pues en este caso Es que Derrota al diga En subterráneo De forma consecutiva En un intervalo No mayor de 30 segundos Vamos Que te líes a hostias Y no pares de darle de hostias Es lo que te está diciendo En el caso de esta misión Es relativamente sencilla Porque, bueno Le deben iniciar combate Pero os lo digo desde ya El personaje fuerte Para esta misión Es el de no sé si sea El recambado, ¿vale? Porque es de color morado Y es el que más mete Así que esta en concreto Es bastante sencilla Vale ¿Qué más? Luego Por otra parte ¿Vale? Tema de misiones Aquí vais a tener Un montón de misiones Que podéis hacer Desde las sidekens Hasta Todas las demás Yo por ejemplo Estas no me las he hecho El otro tip es que os hagáis Las misiones del grupo Vizal ¿Vale? Porque aquí os dan recompensas También Pero eso lo dejaré Para otro vídeo especial Para ese grupo Vizal En concreto Porque Tiene mucha vaina ¿Vale? Lo que es el grupo ese Y quiero hacerlo en otro vídeo Pero bueno Irlas comprando también Si podéis Porque os dan recompensas Y está bastante bien Lo importante de aquí Es que os hagáis las sidekens ¿Vale? En esta creo que es la de las monedas Sí Esta es la de las monedas Que bueno Os dan esta recompensa Que para mí me parece Una puta mierda Por lo que cuesta conseguirlas Pero bueno Luego también os dan logros Y movidas Así que no está mal Y luego las moradas Que veáis también por aquí Pues también irlas haciendo ¿Esta cuál es? Ah vale Esta no puedo hacérmela Porque hay un personaje Que está en una misión principal Y por eso no me la he hecho Y en disponibles Como veis Ya no tengo ninguna Me he hecho todas las moradas Y todas las azules Básicamente Consisten en dar vueltas por la ciudad Con el personaje que te piden Y irlas haciendo Hay que hacerlas Sí o sí Por el nivel de experiencia De jugador Si no queréis estar farmeando Pero aparte de eso Pues también os dan recompensas Si completáis la historia Está muy bien ¿Para qué sirve esto? Bueno pues porque luego aquí En lo que es la La pestaña de notificaciones Os dan cartas de apoyo ¿Cómo se consiguen estas cartas? Haciendo emisiones con los personajes En estas cartas Vamos a ir ahora a verlo Vale Vais aquí a mapa Volver Cuartel general Nos vamos a mover Vais a ver ahora Que en estas cartas Podréis conseguir Recompensas Y como digo Se completan pues Haciendo emisiones Con los héroes ¿Vale? Es como que Pues la peña que te sigue ¿No? Si fueras un héroe De verdad Es la que te da La que te da las cartas Os vais aquí Está un poquito escondido Va a la terminal De mensajes de apoyo Yo no tengo a Zombieman ¿Vale? Me lo han dado por la historia No os preocupéis Aunque si tendréis un vídeo De Zombieman Porque un amigo mío lo tiene Me he echado ahí Un gameplay En práctica Con él a saco Y me he hecho Un pequeño vídeo Para comentar por encima Para que tengáis un vídeo Sobre Zombieman Y también un análisis sobre él Aparte que Pues le he pedido Al mi amigo Que me comente Que le parece el personaje Para daros también Una idea De que le parece A mi colega Que lo está jugando Todo el día Porque es su main No es su SSR Así que bueno Aquí como veis Vamos a abrir buzón Y pues tenéis Pues el remitente de Goro Que Goro es el niño De la misión secundaria Morada Que hemos hecho Recibir paquete Y en este caso Pues nos dan 4000 De esta mierda Pero bueno Que básicamente Hay también Tickets de summon Y demás Como veis Yo tengo De todos mis personajes Tengo misiones secundarias Sí correos De misiones secundarias Que he hecho Así que bueno Vale El siguiente tip Que os voy a dar Es el tema De la memoria SSR Que regalaban Yo tengo una miniatura Que igual la pongo Por aquí ahora mismo No lo sé si la veis Es que la he puesto Que No la voy a A usar Porque al final No da para tanto el vídeo Pero Han dado Una memoria SSR Vale Para equipar a un personaje Esto se puede ver En el inventario Vale Por acá Al inventario Es que va a faltar El touch Cuando os estoy grabando Y la tenéis Por aquí Que hacer Con esta memoria Y que memoria elegir La verdad que Ya he elegido la suya Vale Tampoco pasa nada Vale Como veis aquí Podéis elegir una memoria SSR Vale Entre estas memorias Está el Saitama En pijama Que como sabéis Es actualmente Si es que no está Terrible tornada Por encima El mejor personaje Del juego ¿Por qué todo el mundo Lo va a tener? Muy sencillo Todo el mundo Lo va a tener Porque aquí En lo que son Las misiones Que os he dicho Del entrenamiento En serio El personaje Que os dan Vale Como veis Es Elige libremente Un personaje SSR Se entiende Por libremente Que de los primeros Que había en el juego Me imagino Es decir Hasta tener retornado Incluyendo Fubuki Seguramente Porque la memoria De Fubuki También está En el login Podéis elegir El que queráis ¿Qué personaje Debeis elegir? A ver Seguramente Haga un vídeo Sobre esto Pero Porque todo el mundo Lo va a hacer Y porque me parece Interesante Porque así puedo Analizar cada personaje Y hacer sus ventajas Y sus desventajas Y sus mierdas Así que lo haré Pero de entrada Ya os digo Que el personaje Que tenéis que elegir Es Saitama Antihama Si no lo tenéis Y en el caso De que lo tengáis Pues esto Hablo sin saber Un poco Lo más seguro Es que le hagáis Que coger El Sonic De la cárcel ¿Vale? El Sonic Con el uniforme De presidiario Yo creo que es Lo óptimo Porque son los dos personajes Tiger S plus En todas las tierras Que hay Así que bueno Pero que vamos Que básicamente Cuando completéis esto Conseguís el personaje SSR Elegís Saitama Y luego lo complementáis Con la memoria SSR de Saitama Y así tenéis El personaje más roto Del juego O uno de los más rotos Del juego Porque a lo mejor Serán cosas nuevas Que sean mejores Y lo tenéis Todo chetado ¿No? Que es lo suyo Vale El siguiente tip Que aquí pues Me vais a partir Un poco la cara Porque yo no lo he hecho ¿Vale? Es que Vais aquí a encargos Y que siempre Intentéis Gastar Toda la energía posible Bueno Aparte de gastar La energía posible Que intentéis siempre Conforme vuestro nivel De equipo Os lo permita Darle aquí a desafío Aquí abajo Y irlos pasando todos Porque estos desafíos Aparte de que Os dan un ticket Y demás Luego se añaden A lo que es El contenido farmeable Y lo podéis ir haciendo ¿Vale? En mi caso Tengo la energía al máximo Porque acabo de levantarme Para grabar este vídeo Súper pronto Y no ha gastado energía Pero en cuanto acabe De grabar el vídeo Pues gasto energía Básicamente Esto ya lo sabéis todos Si queréis os hago un vídeo Pero yo creo que está bastante claro Aquí podéis farmear Todo lo del juego ¿No? Desde la experiencia Los objetos para subir nivel Que son los trofeos Los chips de memoria Para mejorar vuestros personajes Un poquito todo Aquí todo se puede farmear Así que pues tenéis que ir Haciéndolo todos los días Aparte que también os sube El nivel de experiencia De la cuenta ¿No? Del equipo ¿Vale? El siguiente tip que os voy a dar Y yo creo que ya es de los últimos Que os puedo dar ¿Vale? Porque me quedan dos así importantes Eh... Bueno Hay uno tercero Que es que compréis Todo lo que veáis Es decir Iros a Salvo refrescos y comida Que no es tan interesante Iros siempre a... Vale Tengo un fucking problema Y es que no sé Dónde está El... Lo que es la tienda de cine Eh... ¿Está aquí? No Pero bueno Tenemos una tienda de arcade Que igualmente Vamos a tener que ir Pero por si acaso Mirad en ciudad A Para ver si el cine Está aquí ¿Vale? Si está aquí Vamos a ir aquí Para ir al cine Y que veáis lo que os digo Y luego aparte de eso Vamos a ir a la tienda De videojuegos ¿Vale? Que tenéis dos Para ver La siguiente parte Que os estoy diciendo Que en esto Sicaré un vídeo Específicamente Para este modo de juego Que es un minijuego Que hay en el arcade ¿Vale? Vamos a ir Eh... A lo que es el cine ¿Vale? Está por aquí No me lo sé Pero... What the fuck, man Ah, vale Estaba flipando Por un segundo Y yo diré ¿Qué mierda estoy haciendo Con mi puta vida? Vale Vais aquí Al cine Y aquí Eh... Eh... Diferentes cosas La primera ¿Vale? Que es muy importante Es que todos los días Mínimo Os tenéis que hacer una misión Que es aquí En misiones diarias Como veis pone una de uno Eh... Básicamente Pues todos los días Haceros Eh... Una misión de estas ¿Vale? Como veis aquí Pues os pide que hagáis una película En... En... En X dificultad Como veis Ya tengo la recompensa del día Lo demás sería Pues... Eh... Pasarme el resto Para conseguir Eh... Más misiones Más puntitos De... De lo del cine Eh... Con estos puntos del cine Pues luego ¿Vale? Eh... Se pueden comprar Eh... Como veis aquí Eh... Podéis comprar Desde tickets de Summon Para lo que es el Summon De... Lo diré De... 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 O también podéis comprar Tickets de Summon Normales En fin Esto Yo imagino Imagino Que esto luego Se irá reseteando Con poner más el tiempo Para que tengamos aquí Pues una tienda Para poder recurrir Y comprar Eh... Cositas ¿No? Así que bueno Está muy bien Y como veis también Eh... Es importante que os lo hagáis Porque En lo que son Las películas del cine También tenéis un pequeño chance ¿Vale? Como podéis ver De que Mmm... O sea Aparezca un personaje De los del juego Para encontrároslo Y... Y que básicamente Podáis Eh... Encontrároslo Y conseguir las recompensas Que os dan por ello ¿No? Cuando habéis con un personaje Del juego Eh... Un héroe En la calle O en cualquier evento Pues os da siempre recompensas Cosa que está muy bien Vale Y ya por último El último tip Así importante Aparte de que Eh... Ah bueno Me falta uno Que no he dicho Pasaros el entrenamiento Con todos los personajes ¿Vale? Por ejemplo Yo aquí le doy a Eh... Jugabilidad Y como veis En el entrenamiento objetivo Lo tengo ya todo pasado Y esto pues me daba 50 monedas Por pasarlo Hay héroes como por ejemplo Seguro que este No lo he hecho Efectivamente Que no lo he hecho Os lo pasáis Así veis Como funciona Y aparte de ver Como funciona Eh... Conseguir las monedas Si queréis Hago un vídeo De cada personaje Bueno Seguramente lo haga Porque me mola ¿Vale? Es lo que más me gusta Analizar personajes Así que seguramente lo haga Pero bueno Que lo sepáis Y ya por último De todo del vídeo Eh... Que yo creo que es De lo más Eh... De lo más Eh... Importante Que tengo que decir Es que vayáis Al apartado de juegos ¿Vale? Que por un segundo Se me había olvidado Que es lo que iba a deciros Vais al apartado de juegos Joder Tengo que coger el móvil Vale Voy a poder salir Ok Vais al apartado De la arcade De los videojuegos Y aquí tenéis Aparte de las misiones Del llenos Que son Bueno De llenos O de otros minijuegos Que podéis hacer Que son Eh... Pues la verdad Mierdas Bastante chorras Que podéis ir haciendo Aparte de eso ¿Vale? Vamos a meternos Eh... Tenéis un apartado Que se llama ¿Vale? Que es un modo de juego Que sería como La Senkaimon del Blitz La gente que juega Blitz me ha entendido Perfectamente En el que Básicamente Vamos a ir para allá Para que lo veáis En el que básicamente Entráis a Abismo ¿Vale? Como veis aquí Y eh... Empezamos Pues tú os entráis Elegís Bueno Las recompensas ¿Vale? Como veis aquí Os las van dando Que están Aquí ¿Vale? Como veis Son estas recompensas Esto es para el modo limbo En sí Y esto es para la voluntad También os dan monedas ¿Vale? Como veis aquí Así que es muy interesante Haciéndolos Porque este Eh... Modo de juego Aparte de ser De los más complicados Es muy divertido Eh... Os dan Básicamente Cartas aleatorias Que sirven como mejoras A la hora de compartir Con vuestros personajes Y os dan Personajes aleatorios A elegir Desde uno Hasta cuatro Para completar Dichas misiones Eh... No recuperáis vida Hombre A no ser de que Os den un arma definitiva Cure vida O lo que sea Pero en principio No curáis vida Eh... Perdéis vida Todo el rato Es como una supervivencia ¿Vale? Con personajes aleatorios Y mejoras De personaje aleatorias Que están muy bien Y también recompensas Y yo creo que ya sería todo Seguramente Me falten más cositas ¿Vale? Las monedas Las dan en muchísimos lados Haciendo un montón de cosas Por ejemplo Con el zombie más Si miráis en las alcantarillas También nos dan monedas ¿Vale? Lo que son las Tapas de las alcantarillas Y así ¿No? Aparte también Lo de Lo de comprar Todos los coleccionables Como son las figuras Los mangas Y demás También nos dan monedas Pero bueno Que... Que lo vayáis sabiendo Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Gente Si queréis algo más Que os diga De consejos De este estilo Me lo decís Y hasta la próxima Adiós